Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero, yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto, nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Ay, me voy pa' la Habana y no vuelvo más, el amor de Camila me va a matar Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más, el amor de Camila me va a matar Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores Y con ella las canciones de mi tierra colombiana Y con ella las canciones de mi tierra colombiana Ay, me voy pa' la Habana y no vuelvo más, el amor de Camila me va a matar Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más, el amor de Camila me va a matar Cuando yo llegué a la Habana, dijeron los habaneros Aquí está el barranquillero, el que de un repelo gana Aquí está el barranquillero, el que de un repelo gana Ay, me quedo en la Habana y no me voy más, el amor de Camila me va a matar Yo me quedo en la Habana y no me voy más, el amor de Camila me va a matar Yo me quedo en la Habana y no me voy más, el amor de Camila me va a matar Yo me quedo en la Habana y no me voy más, el amor de Camila me va a matar